hola bienvenidos a yo es que comemos hoy quiero compartir con vosotros la receta de croquetas de bacalao que a mí me parecen una auténtica delicia todo un clásico de nuestro recetario con el que aciertas siempre así que toma nota que comenzamos la receta estos son los ingredientes que vamos a necesitar bacalao desalado un trozo de cebolla que la tenemos cortadas muy finas lo puedes también si lo prefieres rayar perejil fresco una cucharada sopera de aceite de oliva un toque de nuez moscada y un toque de pimienta también vamos a necesitar mantequilla harina de trigo de todo uso y leche al final del vídeo te dejo las cantidades exactas de cada ingrediente y en la descripción también te lo dejo detallado vamos a poner en primer lugar la cucharada sopera de aceite de oliva en una sartén y cuando esté caliente ponemos la cebolla la cebolla como he comentado la he picado muy fina si lo prefieres la puedes rayar y ahora a fuego medio vamos a rehogar la durante unos 4 o 5 minutos hasta que veamos que se va poniendo transparente y antes de que comience a dorarse le vamos a añadir el bacalao el bacalao yo he usado bacalao desalado a punto de sal venía ya desmigado lo cortado en trocitos más pequeños y lo voy a saltear ahora le voy a subir un poco el fuego durante unos 34 minutos con la ayuda de la cuchara lo voy a picar un poco para que se desmenuce bien ya cuando tenemos el bacalao salteado lo apartamos y lo vamos a poner en un plato lo vamos a reservar ahora en la misma sartén ponemos la mantequilla como os he comentado al final del vídeo las cantidades exactas de cada ingrediente detalladas en este caso son 70 gramos de mantequilla cuando ya está derretida ponemos la harina que también son 70 gramos de harina mezclamos bien la harina con la mantequilla para que se integren y a fuego suave lo vamos a dejar cocinar durante un minuto minuto y medio para que la harina se haga no lo sepa después y ahora ya sería el momento de comenzar a añadir poco a poco la leche la leche es importante que esté caliente que no esté nunca fría del frigorífico o sea que la calentamos un poquito en un cazo o en el microondas y así nos va a ser mucho más fácil que se integre vamos añadiendo la poco a poco y sin dejar de remover y ahora vamos a cocinarlo todo a fuego suave ponemos un toque de pimienta molida y un toque de nuez postada y seguimos cocinando la bechamel esto nos va a llevar varios minutos porque queremos hacerlo a fuego muy suave va a ir espesando poco a poco ya cuando veamos que comienza a espesar un poquito le vamos a añadir el bacalao que teníamos reservado y también le vamos a poner el perejil fresco picado yo como he comentado estoy utilizando un bacalao a punto de sal está desalado pero tiene un puntito de sal entonces no voy a añadir sal a la bechamel en caso de que tú utilices estés usando un bacalao que esté desalado por completo pues le añadimos un poquito de sal la bechamel la vamos a seguir cocinando a fuego suave hasta que veamos que comienza a separarse de la sartén se despega como podéis ver le pasamos la cuchara y la masa se despega pues este sería el punto ya de retirarla del fuego y le vamos a poner en un recipiente de cristal extendemos toda la masa ahora le vamos a poner un papel film un papel transparente de los de cocina pegado es importante que esté en contacto con la masa para que así no nos cree costra lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y después lo vamos a meter en la nevera unas 34 horas hasta que enfríe bien la masa y ya cuando la masa ha enfriado bien es cuando podemos formar nuestras croquetas con la ayuda de una cuchara o incluso con las manos bien limpias le vamos a ir cogiendo porciones de masa le damos un poco de forma las puedes hacer como tú quieras las puedes hacer con forma de croqueta que es un poco ovalada o la puedes hacer redonditas como tú prefieras las vamos a pasar por huevo batido y después por pan rallado y esto mismo lo haremos hasta terminar con toda la masa de croquetas esta receta es muy apropiada para esta época de cuaresma y de semana santa ya sabéis que el bacalao es un producto muy típico de esta de estas fechas pero desde luego yo en casa las hago en cualquier época del año porque nos encantan y ya una vez que le hemos dado forma a todas nuestras croquetas ya sólo nos queda freírlas que lo vamos a hacer en abundante aceite caliente pero que no esté humeante lo vamos a poner en tandas de 34 croquetas para que no se enfríe el aceite y la tendremos un minuto minuto y medio como mucho sólo nos tienen que coger un poco de color porque la bechamel ya está cocinada así nos van a quedar crujientes por fuera y súper cremosas por dentro las vamos a ir sacando sobre un plato con papel absorbente con papel de cocina para quitar un poco el exceso de aceite y ya sólo tenemos que llevarlas a la mesa y disfrutar de ellas como podéis ver tienen una textura súper cremosa es una receta perfecta tanto para niños como para mayores porque ya sabéis que las croquetas suelen triunfar siempre en la descripción del vídeo te voy a dejar también un enlace al vídeo de las croquetas de berenjenas que tenemos en el canal que para mí son de las más ricas espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que si activas la campanita no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos que subamos también puedes seguirnos en las demás redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en la siguiente receta hasta luego